Meditación de 10 minutos para calmar la ansiedad. Hola y bienvenidos a este tutorial de meditación guiada para calmar la ansiedad. En los próximos 10 minutos, te guiaré a través de una meditación que te ayudará a reducir los niveles de ansiedad y a sentirte más tranquilo y en paz. Comienza por encontrar un lugar tranquilo y cómodo para sentarte o acostarte. Asegúrate de que no haya distracciones alrededor y de que estés en un ambiente agradable. Cuando estés listo, cierra los ojos y respira profundamente por la nariz, sintiendo el aire llenando tus pulmones y luego exhala lentamente por la boca. Concéntrate en tu respiración. Observa cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Si tu mente comienza a divagar, simplemente vuelve tu atención a la respiración. Sigue respirando de esta manera durante unos minutos más. Sigue respirando de esta manera durante unos minutos. Sigue respirando de esta manera durante unos minutos. Sigue respirando de esta manera durante unos minutos. Luego, mueve esa sensación de relajación hacia abajo por tu cuerpo, liberando cualquier tensión que puedas sentir en tus músculos. Sigue respirando de esta manera durante unos minutos. Sigue respirando de esta manera durante unos minutos. Sigue respirando de esta manera durante unos minutos. donde te sientas cómodo y en paz. Imagina que estás allí, respirando el aire fresco y sintiendo la tranquilidad a tu alrededor. Sigue prestando atención a tu respiración y, si tu mente comienza a divagar, simplemente tráela suavemente de vuelta al lugar seguro y la respiración. Sigue respirando de esta manera durante unos minutos. Amén. 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 Con cada inhalación, imagina que estás inhalando energía positiva y paz. Con cada exhalación, imagina que estás liberando cualquier ansiedad o preocupación. Amén. 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 Sigue respirando de esta manera durante unos minutos más, permitiendo que tu mente y tu cuerpo se relajen y se sientan más tranquilos. Cuando estés listo, comienza a mover lentamente tus dedos y tus pies y abre los ojos. Tómate unos momentos para disfrutar de la sensación de calma que has creado en tu cuerpo y mente. ¡Felicidades! Has completado esta meditación guiada para calmar la ansiedad. Recuerda que la práctica regular de la meditación puede ser una herramienta poderosa para ayudar a reducir los niveles de ansiedad y mejorar tu bienestar general. Gracias por unirte a mí en esta meditación.